Por eso es la diva del cirio, la única diva que nos queda, grande de sus dimensiones, ¿verdad? Y siempre apoyándola en todo momento, al pie del cañón, a usted como una gran amiga. Por supuesto, como ella me ha apoyado también en mi vida personal y en mi vida profesional. O sea, ha sido una hermandad, se puede decir, pues muy recíproca, desde que me hizo el favor hace muchísimos años de darme la oportunidad de debutar en la televisión junto a ella, ella me dio la primera oportunidad. ¿Una anécdota con la señora? Representa disciplina, representa amor, representa responsabilidad, representa facultades fuera de lo común, representa una hermandad de una mujer que sobre todas las cosas que la vida le ha puesto, que no han sido fáciles algunas, ella sale adelante y le da al público lo mejor de sí misma. Señor, ¿cuál es la definición para usted de diva? Porque dicen que solo diva sigue a final. Estoy de acuerdo, no puedo decir más. Solo diva, Silvia a final. Señora, usted ha convivido últimamente con la señora Silvia a final, me imagino. Sí, por supuesto. ¿Cómo la ha visto últimamente de ánimo, por ese buen humor que siempre la ha caracterizado? Está feliz, ya Silvia no está como para demostrar nada trabajando. Silvia está para esto, para estos eventos y para que se sienta muy, muy reconfortada, muy apapachada, muy reconocida. Es la etapa, yo creo, en que Silvia ha estado cosechando lo que sembró durante toda su vida. Y la importancia de estos homenajes en vida, ¿no? Por supuesto. Ah, no, eso me parece básico. En este momento, ella se la pasa de homenaje en homenaje.